Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el Mori una vez más. Vamos a seguir con Football Manager. El día de hoy vamos por el campeonato local de locales contra Progreso. Algunos jugadores que no tuvieron minutos por Copa Libertadores van a jugar el día de hoy. Otros jugadores que si tuvieron minutos van a repetir debido a que, bueno, su rendimiento y a su vez necesitamos ganar. El partido del día de hoy por campeonato local hay que salir a ganar sea como sea. Básicamente hay que... Por eso hay algunos jugadores que sí o sí van a tener que jugar y que no les queda otra básicamente. Más allá de la carga física que puedan llegar a tener, de igual manera deberían y deben jugar. Como lo pueden llegar a ser Neves, o como pueden llegar a ser Oliva, Corujo. Son algunos jugadores, pero también son claves en nuestro juego. Entonces es necesario que ellos estén presentes. Bien, en cuanto a la formación es muy similar a la que utilizamos en Brasil y que le ganamos al Palmeiras en el partido pasado. De igual manera salimos un poquito, un poquito más. ¿Por qué? Porque, bueno, porque en este caso nosotros somos el equipo grande que tiene que salir a hacer el gasto, como quien dice, y que tiene que salir a ganar el partido y porque además somos bastante superiores al equipo rival. Por lo menos, como siempre digo, en los papeles. ¿Sí? A priori vendríamos siendo el equipo superior. Bien, de momento, como verán, estos primeros 10 minutos de partido, si bien son pocos minutos, de igual manera se ve la superioridad por parte nuestra, tanto en cancha como, bueno, como de chances de gol. Estamos teniendo nosotros las riendas del partido. A ver si, además, somos locatarios. Entonces, tendríamos que pasar por arriba el rival de alguna manera u otra para poder lograr la victoria. Hay jugadores que a su vez van a tener que ingresar en el segundo tiempo. Eso, sin lugar a dudas, ya lo tengo pensado, ya los tengo asumidos, que son jugadores que van a tener que ingresar, que son muy importantes para el equipo y para el rendimiento del equipo, además. Así que, esos jugadores eventualmente van a ingresar. ¿Sí? Como lo pueden llegar a hacer este... Es Santi Rodríguez, además, que quiero seguir dándole minutos para que ingrese bien en el partido. Tal vez poner a Espino para darnos más salida por el carril izquierdo, por lo que es el lateral izquierdo. Tal vez, si nos falta gol, Papelito Fernández, por supuesto que siempre es la mejor carta para poder cambiar en el ataque. Bueno, un posible ingreso de Müller también, para darnos más desborde. O Tormín por Ocampo. Bueno, son variantes que podemos ir teniendo para ver si llegamos un poquito más o si logramos hacer el gol que tanto precisamos en estos partidos. Que generalmente son partidos cerrados. El equipo chico viene a buscar el empate. Entonces, se cierra bastante atrás y a veces es difícil abrirlo. A veces es difícil lograr que el equipo pueda romper ese sello defensivo. Tal vez adelantando un poquito las líneas también pueda llegar a funcionar. Poniendo un segundo nueve. Bueno, vamos a ir viendo las distintas herramientas o los distintos mecanismos que tenemos nosotros para poder conseguir la victoria. Bien. Estuvo bastante bien tirado, además. Siempre es muy importante tener en cuenta quién entra por el segundo pal y quién no cuando tiramos ese tipo de centros. Pero bueno, de momento también las estadísticas se ven que nosotros hemos tenido por lo menos la mayor cantidad de chances, la mayor cantidad de ocasiones de gol. De igual manera no se refleja en la posesión. Esto es un problema tal vez en estos momentos porque nosotros tendríamos que tener más posesión del balón debido a lo superior que estamos siendo en cancha. La verdad que estaría bueno que salgamos un poquito más motivados con un poquito más de ganas a ganar el partido porque la verdad que se está complicando. Si no hacemos un gol tempranero, digamos, en el segundo tiempo los primeros 20 minutos del segundo tiempo me parece que se nos puede complicar bastante a tal punto de que podemos llegar a perderlo en una contra o lo que sea algún pelotazo largo que ellos puedan sacar y nos pueden complicar bastante las cosas. Pero bueno, de momento ellos tampoco han tenido ningún tipo de chances de gol vamos a tratar de hacer lo que yo les comentaba, ¿no? ¿Qué es lo que? Poner un doble delantero. Voy a dejar a Neves en cancha, vamos a jugárnosla un poquito más. Vamos a poner a Papelito Fernández que además es nuestra carta de gol. Viene a hacer gol por Copa Libertadores y si eso no es un motivante no sé realmente cuál puede llegar a hacerlo. Así que bueno, vamos con ese cambio y luego en un ratito también va a entrar Müller por de pena a ver si nos da un poquito más de frescura por el lado izquierdo que veo que nos estaría faltando tal vez ese lado, ¿no? Vamos a tratar de hacer esto también porque quiero quiero cambiar todo el lado izquierdo, ¿sí? Tanto a Viña, que es el lateral, lo sacamos, ponemos a Espino y tanto a Depena a ver si por ese lado podemos enhebrar un poquito más las jugadas de ofensiva. Bien, de momento, como verán, estamos tratando de detener el mando del partido pero ahí como verán miren ustedes el gol que nos hacen y es lo que yo les comentaba, ¿no? Una pelota larga y se nos termina el partido. Muchachos, esto es nefasto realmente para nosotros. Esto es horripilante, realmente no tiene ningún sentido. A ver si abriendo la cancha podemos tratar de detener unas chances pero pegó en el palo. Bueno, vamos, vamos. La verdad que hemos tenido muchísimas chances de gol y el no hacer goles a nosotros nos empieza a frustrar un poquito el equipo empieza a darse la cabeza contra la pared como quien dice y tenemos este problema de que no que no hacemos goles y no hacemos goles y no hacemos goles y realmente se nos hace muy cuesta arriba después. También está esto de la posesión que yo les mencionaba el hecho de no de no tener la posesión bueno, ahí por lo menos les van a echar a uno vamos a ver si si ellos con uno menos nosotros podemos podemos intentar por lo menos hacer este a ver si adelantamos un poquito las líneas también estos últimos 10 minutos ellos tienen uno menos la verdad que se nos está complicando bastante el partido como verán no creo que vaya a suceder pero quedan algunos minutos todavía vamos a ver si tenemos alguna alguna que otra chance de gol aunque sea vamos a ver si de corner tal vez este bueno que mal tirado ahí está vamos a tratar de abrir la cancha muchachos ahí está Pedro que mal eh este la verdad que fue un muy mal partido por parte nuestra hicimos un pésimo partido realmente esto no hay vuelta atrás no hay otra excusa no hay nada para decir fue un pésimo partido nuestro y realmente partimos el campeonato con este partido es una macana es una lástima realmente este sobre todo viniendo más motivado imposible venimos de clasificarnos por copa miren el palo por copa libertadores venimos de clasificarnos y y llegar jugar de local este realmente esto debería ser no quiero decir un trámite pero debería ser bastante sencillo para nosotros ganar este partido y sin embargo no lo es esto es un poco lo que les mencionaba lo que tiene el fútbol es este a veces el mejor equipo a priori no es realmente el mejor equipo y cualquiera puede ganar realmente cualquiera puede ganar en este juego y es una de las de las virtudes y es uno de los que tiene el fútbol que a veces no tienen otros otros deportes pero bueno se terminó el partido hemos perdido y la verdad que estoy muy muy decepcionado con el equipo esto es horripilante esto es horrible realmente estoy muy muy enojado que horrible que increíble como perdimos el último partido yo no puedo creerlo que increíble aparte nos hizo un gol de otro partido no pateó nunca el arco que bárbaro pero bueno esto es fútbol muchachos es una lástima que hayamos perdido este partido miren ustedes quedamos a 4 puntos de Peñarol así que igual tampoco íbamos a poder alcanzarlo ni mucho menos quedamos ahí segundos y toca toca esperar el clausura y ver de que nos vaya bien el clausura para poder ganarlo así que bueno bueno en realidad ahora viene el intermedio y luego luego si va a venir el clausura en el intermedio no nos tocó con Peñarol así que hay una potencial final contra Peñarol pero bueno ya lo veremos más adelante muchachos me parece que hasta aquí llegamos voy a comentarles un poquito algo que es me parece que los partidos del campeonato local no los voy a traer todos me parece que me voy a enfocar un poquito en lo que vendría siendo algunos partidos del campeonato local como puede ser contra Danubio por ejemplo que es un lindo partido como puede ser contra Peñarol que siempre es un lindo partido y bueno y ni hablar que la Copa Libertadores pero no así que bueno probablemente no les traiga todos los partidos sino que alguno en particular como ya les comentaba Danubio Peñarol los partidos de Copa Libertadores por supuesto que sí alguna final del campeonato uruguayo y demás pero además para agilizar un poquito la serie y que sea pura y exclusivamente bueno partidos y además para agilizar un poquito y ver el final de la temporada a ver cómo nos termina yendo por Libertadores y si salimos campeones o no del campeonato uruguayo fue una derrota bastante amarga la verdad pero bueno gracias por ver el video le dan me gusta lo compártense suscriben y demás y nos vemos en el próximo hasta la próxima ¡Salute!